¿Te has puesto a pensar en el esfuerzo que implica emprender en el Perú? Cada día, miles de mujeres y hombres invierten sus ahorros, trabajan arduamente y generan empleo. Todo con el fin de hacer realidad su sueño. ¿Y por qué lo hacen? Porque creen en su capacidad. En su producto, en su país y en su potencial para salir adelante. Son los verdaderos héroes de la economía. Que su éxito guíe a todos los que tienen un sueño por cumplir. Porque en el Perú no solo somos grandes por nuestro pasado, sino por nuestro presente y futuro. Sigamos apoyando a las MIFES y a nuestros emprendedores. Juntos, hagamos crecer nuestra economía. Chau. 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 Gracias por ver el video.